La rediseñada Honda CR-V EX es una categoría aparte. No solo recibió una mejor clasificación de MPG que la Nissan Rogue SV, también está cargada de características premium, como un techo corredizo, y puertos USB dobles en la segunda fila, y tecnología útil como control automático de crucero adaptable. Todo esto estándar en la CR-V EX, con un precio sugerido por el fabricante de $3,000 menos que una Rogue comparablemente equipada. Visita hoy tu concesionario Honda y prueba la CR-V EX. Gracias por ver el video.